¡Pica, pica! Pinocho fue a pescar. ¡Belén! ¿Qué estás haciendo? Está leyendo. Estoy leyendo un cuento. Está leyendo un cuento. ¿Y qué cuento está leyendo? A ver si lo adivináis, amiguitos. Érase una vez un niño de madera. De madera. Que un buen día recibió un corazón y se convirtió en ser humano. ¡Ser humano! Cada vez que mentía, le crecía la nariz. ¡Nariz! ¡Madera! ¡Ser humano! ¡Nariz! ¡Ay, ay, ay! ¡Malé! ¡Pinocho, amigos! ¡Claro! ¡Pinocho! ¡Súper fácil! ¡Ay, cómo me gustaría que estuviéramos en el mágico mundo de Pinocho! ¡Ay! Bueno, bueno, amigos. Si lo intentamos los tres con todas nuestras ganas, se puede hacer realidad. ¡Pero cómo, Belén! ¡Al grito de las palabras mágicas! ¡Pica Power! ¡Pero cómo, Belén! ¡Pero cómo, Belén! Se le cayó la caña y pescó con la nariz Cuando llegó a su casa nadie la conocía Tenía la nariz más larga que un tranvía Su madre toca el bombo, su padre los narillos Y al pobre del pinocho se le caen los cargondillos Pinocho fue a pescar al río o al alquivir Se le cayó la caña y pescó con la nariz Cuando llegó a su casa nadie la conocía Tenía la nariz más larga que un tranvía Su madre toca el bombo, su padre los narillos Y al pobre del pinocho se le caen los cargondillos Su madre toca el bombo, su padre los narillos